Muchas gracias amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital. En este momento nos encontramos ubicados a las afueras del Hospital Escuela, donde tan solo en unos minutos será entregado a sus seres queridos el cuerpo ya sin vida de la doctora Karen Tábora, quien lamentablemente falleció este día a causa de la COVID-19. Ella estaba laborando en un centro asistencial, contrajo COVID y pues lamentablemente este día para que recibiese una mejor asistencia médica fue trasladada desde el sector donde ella se encontraba hasta aquí a Tegucigalpa, el Hospital Escuela. Pero debido a complicaciones de salud, falleció, perdió la batalla ante la COVID-19. Una héroe más, una héroe más que se nos va debido a esta enfermedad que nos ha arrebatado a una gran cantidad de hondureños. Usted quédese pendiente de HCH Televisión Digital porque nosotros le vamos a estar informando de todas las noticias generadas a nivel nacional e internacional y también todo lo referente a la pandemia de la COVID-19.